Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Tengo para usted un avance informativo con lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. Cristóbono Sánchez Lara, diputado local del partido Nueva Alianza, aseguró que el secuestro y homicidio de la joven Brenda Guadalupe Tristán pudieron haberse evitado desde haberse puesto más atención y vigilancia a los involucrados. El legislador refirió que este es el segundo incidente en que alumnos del colegio de bachilleres se ven involucrados en delitos por homicidio luego de que en la zona huasteca se presentara un caso como este. La mañana del martes se presentó un cateo al interior del penal de Río Verde en el que se logró el decomiso de droga y armas hechizas. En el operativo participaron elementos del mando único policial de la zona media. Durante el cateo se aseguraron armas, drogas, celulares e incluso aparatos electrónicos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 40 causará nublados con lluvias fuertes en el noreste y oriente del país, así como moderadas en el norte y centro del territorio nacional. En tanto, la circulación de un sistema de alta presión sobre el Pacífico Sur provocará temperaturas cálidas a muy calurosas en la mayor parte del territorio nacional. En San Luis Potosí se prevé lluvia moderada con chubascos aislados. Elementos de la Policía Federal localizaron y recuperaron un camión en San Luis Potosí después de que había sido robado en Monterrey, Nuevo León. Los uniformados marcaron el alto a la unidad y detectaron irregularidades en la documentación, por lo que el operador de 48 años de edad fue detenido. En el semirremolque fueron localizados 1.180 neumáticos. Los inversionistas de la BMW se entrevistaron con los directores del World Trade Center Industrial para revisar los terrenos que tienen disponibles y la factibilidad que decidan instalarse en San Luis Potosí. Así lo dio a conocer el director comercial de World Trade Center Industrial, Esteban Puente Bustín Duy, quien mencionó que sí existen todas las posibilidades para concretar la inversión. El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, se dijo satisfecho por el apoyo que otorgará el gobierno federal, que se traducirá en apoyos diversos para la entidad en el rubro de infraestructura para hacer frente a la crisis de sequía que se ha presentado en San Luis Potosí durante los últimos dos años. Se logró cerca de un 25% de incremento en el presupuesto para San Luis Potosí. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villarrubio, informó que este viernes se presentará una nueva licenciatura al Consejo Directivo Universitario para la Facultad de Comercio. Indicó que analizan la posibilidad de abrir más espacios en la máxima casa de estudios, pues explicó que en los últimos seis años la matrícula se ha incrementado para 6.000 alumnos más. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Te invito para que nos sigan en redes sociales a través de Twitter en arrobaplanoinforma y en Facebook planoinformativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.